Nos metemos en la actualidad de la selección mexicana de fútbol porque el alto comisionado de la federación, el señor Juan Carlos Rodríguez, estuvo pues un encuentro con medios de comunicación en México, donde dejó conceptos interesantes que quiero revisar con Toño Valle, Fernando Palomo y Richard Méndez. Primero, hablando de que va a tratar de negociar con Mebol para encontrar equipos importantes con respecto a quién enfrentar en partidos de preparación. Dice, vamos a firmar con dos equipos argentinos y equipos brasileños de altísimo nivel para jugar en estas fechas no FIFA en México y Brasil. Fecha FIFA, no tenemos un proceso de eliminatoria, por lo que la mayoría de las selecciones están en su proceso. Eso nos hace más pequeño el inventario de selecciones disponibles. A ver, esto que nos está diciendo el señor Juan Carlos Rodríguez Toño, ¿significa que se acaban los partidos moleros? Híjole, no sé, no sé, Caro, con el gusto de saludarte a ti y obviamente a Fer y también a Richard, ¿no? Porque no sé en qué condiciones vendrían estos equipos brasileños y argentinos de altísimo nivel del que está hablando, ¿no? Entonces, a ver, se aplaude el esfuerzo por tratar de encontrar una solución, ¿no? Por tratar de darle rodaje a selección mexicana. Pero no, me parece que la selección mexicana y el molerismo siguen un rumbo y seguirán por un rumbo de aquí hasta el fin de los tiempos, ¿no? Por una cuestión económica, ¿no? Y porque más allá de que ahorita se trate de hablar meramente y únicamente y exclusivamente de cuestión deportiva, es difícil romper ese vínculo. A ver, no me da la impresión que sean necesariamente platillos gourmet los que nos está tratando de vender el señor Juan Carlos Rodríguez con el tratar de conseguir estos partidos. Porque además cabe mencionar, serían en fechas no FIFA, ¿no? Habrá que ver en qué condiciones pueden venir ellos. Y también una selección mexicana que parece partidos en fechas no FIFA, pues no podría presentar necesariamente a sus mejores jugadores. Entonces, creo que tienen tintes moleros esos partidos. Pero no se crean, la palabra molerismo no existe. Pero se entiende el punto de Toño. Porque esto parece un círculo vicioso, Richard. A ver, normalmente uno habla de desfiles de mola. Bueno, desfiles de mola. Porque son moleros igual lo que vas a traer. Es la realidad. A ver, si me estás hablando de dos equipos argentinos importantes, uno supone, bueno, es ser Boca Juniors o River Plate. Vamos a suponer River Plate, el campeón de Argentina. River Plate, ¿qué equipo te va a mandar? En realidad te va a mandar el primer equipo cuando está en competencias. Y más si le coincide de pronto con concentración para competiciones internacionales como la Libertadores. Yo la verdad no lo creo. Y si hubiera tan buenos jugadores en ese equipo y lo necesitas para el torneo local, no lo vas a mandar para un partido amistoso contra la selección mexicana. Igual con cualquiera de los equipos brasileños. Entonces me parece, más que tratar de vender la idea de que no va a haber partidos con equipos moleros, van a seguir siendo moleros. Porque tanto los equipos de Argentina o de Brasil van a mandar lo que ellos consideren, no les va a entorpecer sus planes y sus prioridades. La prioridad de México es jugar partidos. Ciertamente, encontrarse como organizador de la Copa del Mundo le limita. Eso es muy cierto. Pero creo que es preferible tratar de encontrar en el calendario de fechas no FIFA alguna forma de negociar y tener que jugar por lo menos contra selecciones. Por lo menos que sean jugadores seleccionables. Lo que exista en un River o en un Boca Juniors no van a ser por lo general los seleccionables. Entonces no estás logrando un gran avance. Va a seguir siendo el partido molero. Pero, ojo, que además si juega un partido contra un club, pues definitivamente si te va mal y pierdes, creo que las críticas que llueven cuando te cuesta ganarle a Guadalupe, bueno, te van a llevar muchísimo más porque no eres capaz de ganarle a un club que ni siquiera tiene jugadores internacionales en su convocatoria. Así que yo creo que lo de molero es un desfile. Un desfile de molero es lo que vamos a tener. Claro. ¿Y cuál es tu opinión, Fer? Porque por lo menos yo veo la intención de que ellos detectan el problema, el problema que ha sido histórico para lo que es la preparación de la selección mexicana de fútbol en procesos y lo quieren atacar, pues, y por lo menos está esa intención de buscar mejores rivales. Acúsenme de lo que quieran, paso a saludarles además, pero no soy el defensor de ningún dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol con lo que voy a decir. Me parece una solución o una propuesta creativa para un problema evidente, que es el conseguir rivales que inquieten o que permitan prepararse de buena forma a los futbolistas mexicanos que militan en el fútbol doméstico. México no va a poder contar con rivales en la fecha FIFA, salvo rivales de entidad, salvo en aquellas en las que se encuentre con algún equipo en Europa que se encuentre ya libre de haber disputado la Nations League o de haber disputado eliminatorias. Y esto regularmente pasará únicamente en las dos fechas en las que se jueguen semifinales y final de la Nations League correspondiente a ese año en Europa. Ahí estamos hablando solo de dos partidos. Va a jugar la Nations League con CACAF, tratando de conseguir un boleto para la próxima Copa América, pero eso lo hará recién hasta entrando ya a los cuartos de final, con lo que no tendrá partidos en los primeros meses. Tiene que encontrar rivales. En Europa están jugando su Nations League, en Sudamérica van a estar jugando sus eliminatorias. ¿Con quién lo pones a jugar? Yo no estoy de acuerdo con eso de que los equipos, por ser clubes, tienen menor calidad que una selección. Pueden que sea tener menor jerarquía individual, pero calidad colectiva. Me quedo con un club antes que una selección que se armó con 72 horas. Así que quizás muchos no han jugado juntos nunca. Ante eso, la exigencia, no digo que va a ser máxima, pero va a ser un partido con exigencia notoria. Y ante esto, solo evocar memorias también. Los partidos de clubes y selección era algo muy común en los años 60, 70 y 80, y sobre todo en la región de Concacaf, cuando se aprovechaba las giras de clubes sudamericanos para enfrentar a clubes de esos países, pero también enfrentar a selecciones. Me parece, de nuevo, una salida creativa ante un problema evidente que está ahí a las puertas y que se tiene que encontrar de alguna manera una solución. Y creo, además, que no serán partidos que sean de paso para la selección mexicana, que los puede aprovechar bien y que les servirán como una prueba de exigencia. Ahí está. Bueno, por otro lado, también habló del desarrollo de jugadores. Sabemos que eso es un punto muy importante alrededor de lo que quiere lograr un país. Eso ya depende del técnico. Ojo, el técnico de turno puede llamar 23 futbolistas y no desarrollarlos, solo llenar una lista. Y todavía no sabemos quién va a ser, pero volvemos a las declaraciones de Juan Carlos Rodríguez con respecto a esto. Estrategia puntual de generar campamentos de competencia para atraerlos. Hoy la Federación Americana quiere atraer a estos jugadores. Crearé estrategias para que se vengan y no permitir que no quieran competir con nosotros. Es poner recursos de personas y económicos. ¿Está hablando de campamentos, de equipos de la MLS en México? Otoño, tradúceme. Sí, está buscando la forma de atraer a que jueguen en selección mexicana futbolistas mexicanos. En esa disputa que tienen tanto la Federación Estadounidense de Fútbol y la Federación Mexicana de Fútbol de atraer talento, buscando la manera de que vengan a vestir la camiseta del tri y no se inclinen por vestir la camiseta de Estados Unidos. Por allá va, por allá va porque han ocurrido casos y van a seguir obviamente ocurriendo casos porque la cuestión histórica, la cuestión cultural hace que sea una situación en común que tengan tanto México como Estados Unidos. Entonces va por ahí, va por ahí. Hablaba también de buscar la manera de establecer centros de alto rendimiento, similar al CAR que tiene México en la capital mexicana, pero ubicados en territorio estadounidense, uno en la costa este y uno en la costa oeste. Infraestructura y una inversión importante para una cuestión que creo que sí, que no la puedes descuidar, que tú tienes que generar tus propios futbolistas en tu propio territorio, sí, que tienes que buscar la manera de desarrollarlos y que tienes que ir, pero además eso viene de la mano de los clubes, pero al existir esta posibilidad de captar talento mexicano en Estados Unidos, pues obviamente no lo puedes descuidar. Me parece algo importante y una decisión muy, pero muy inteligente. Claro. Y aquello que habla de que se permitirían ajustar el calendario para entrar en Copa Libertadores, también habló Juan Carlos Rodríguez y con esto quiero cerrar la actualidad de la selección mexicana porque decía que los rumores no son ciertos. Eso es de regresar a la Copa Libertadores. Estamos con conversaciones porque hay interés, pero requieren varios movimientos. Primero una invitación formal de Conmebol aprobada por CONCACAF. Nos debemos a la CONCACAF. La invitación tiene que llegar a CONCACAF y de ahí a nosotros. Tenemos muchísimo interés en jugar, Richard. Sí, si tú alguna vez, el momento es idóneo para que llegue esa invitación de Conmebol. En algún momento cuando Conmebol dejó de contar en sus propios torneos con equipos de Estados Unidos, de México, sobre todo en Copa América, pues entonces el acercamiento se hizo con Qatar y se hizo con Japón para que entrara dinero. Pero hoy en día con la próxima edición de Copa América, que va a ser algo más bien parecido a lo que ocurrió en la edición centenario, vuelve a aparecer el acercamiento entre CONCACAF y CONMEBOL. Todos sabemos que es un viejo anhelo. Recuerdo que en una oportunidad en la ciudad de Luque, durante una entrevista me lo mencionaba. Las Leos era en aquel entonces el presidente de CONMEBOL y era el deseo del directorio y siempre encontraba resistencia en los más pequeños de CONCACAF. Pero México y Estados Unidos siempre estuvieron dispuestos. Para tener los equipos mexicanos en Copa Libertadores, donde siempre les fue muy bien, en donde ellos entienden el nivel de roce, de desarrollo, de crecimiento, es mucho mejor que lo que puede encontrar jugando contra los clubes de la región. Sin duda alguna sería espectacular tenerlos de vuelta. Ahora, falta ese paso que lo dé la CONMEBOL. Creo, entiendo que sí, que vuelve a ser un deseo de CONMEBOL, tenerlos que, para CONMEBOL es muy importante tener el dinero del patrocinio que traen selecciones como México y Estados Unidos. Ahí estaría completando los cuatro grandes que te producen dinero en cuanto a marketing, que son México, Estados Unidos, Argentina y Brasil, en toda la región. Entonces, hacia allá tiene que apuntar. Cuando no estuvieron México y Estados Unidos, bueno, CONMEBOL buscó el dinero y lo buscó en Qatar y lo buscó en Japón. Claro. Ahí está. Fer, tu último comentario. ¿Qué tantos crees que va a haber esa relación o ese interés con CONMEBOL de negociar para que México o Estados Unidos participen? No va a pasar y no va a pasar por un buen tiempo. Además, yo creo que ojalá que dejemos de creer ya en un montón de sueños guajiros que surgen muchas veces en las redes sociales porque quien entienda de cómo se comercializa el fútbol sabrá que los ciclos en el fútbol duran tres años, los ciclos de comercialización, ahí donde se vende televisión, patrocinios de la competencia. A otro ciclo, hasta después del 2026, que el ciclo que ahora comienza, incluso arranca en CONCACAF con una nueva competencia de la cual la League Cup es parte, de la cual la Copa Caribe es parte, de la cual la Copa Centroamericana es parte y luego entran a la Copa de Campeones de CONCACAF que arrancará un nuevo formato. CONCACAF no va a entrar en una negociación en la que salgan equipos de su región a competir en Copa Libertadores cuando recién acaba de vender a sus socios comerciales una nueva propuesta, un nuevo formato de competencia. Entonces, por tres años, no escuchen a aquel que diga que se van a meter equipos de CONMEBOL o de CONCACAF en la Copa Libertadores. No va a pasar. De ahí que lo quieran, es otra cosa, pero no lo ven así los dirigentes de ambas confederaciones. Eso sí, va a haber un torneo, una competencia, no sé, todavía no tiene nombre, todavía no tiene fecha, todavía no tiene lugar, presuntamente enero del 2024, que contaría con los campeones de Copa Sudamericana y Copa Libertadores enfrentándose a los finalistas de la Copa de Campeones de CONCACAF enero de 2025, perdón, enfrentándose a los finalistas de la Copa de Campeones de CONCACAF en un formato de Final Four, semifinales y finales. Pero luego de eso, esta es la única consideración que se le ha dado a un torneo, salvo la Copa América, hablo de clubes que incluye a clubes de CONMEBOL y de CONCACAF. No se vayan, de nuevo, con el chiste este de que los equipos mexicanos van a entrar en la Copa Libertadores. Ahí está, versiones que se tienen que desechar, esto no va a suceder, por ahora México continúa a la espera de una invitación formal que sea aprobada por la CONCACAF para regresar potencialmente a una Copa Libertadores.